Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía, aún con esto es que yo creo fue algo excepcional que no se esperaba. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe la capacidad para generar energía eléctrica ante los apagones que hubo la tarde-noche del martes en al menos 15 estados del país. Entre los estados afectados están San Luis Potosí, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo e Hidalgo. Para que nos pongamos de acuerdo porque todavía, no todavía, la mitad de la generación de la energía eléctrica se produce con empresas particulares y tenemos que ponerse de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación y que todos ayudemos. Añadió que los problemas de electricidad se debieron a la gran demanda debido a las altas temperaturas registradas ese día. Lo de los apagones de ayer se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país, tenemos que evitarlo. A eso voy ahora, a tener una reunión.